Música Hola amigas, como están? Espero que super super bien, yo estoy muy feliz porque estoy grabando para ustedes chicas y como lo ven aquí en el título voy a estar hablando de los productos de Lash yo ya había grabado un video de estos que les voy a dejar el video aquí en la caja de descripción para que chequen ese video entre los productos, los primeros que me compré que me quedé fascinada y antes de que empiece con estos nuevos productos les quiero dar la bienvenida a todas las chicas nuevas para que se suscriban mi nombre es Estrellita para las que no me conocen chicas y bueno si están en un teléfono móvil les voy a dejar el link en la caja de descripción para que le hagan clic se van a ir directamente al canal en la parte de arriba donde se los suscríbete le hacen otro desclick y ya están aquí para que no se pierdan las notificaciones cada vez que yo suba un video y bueno ahora si dicho esto vamos a empezar con los nuevos productos de la marca de Lash y bueno chicas como les dije me pasé a la tienda de Lash fue el miércoles pasado, no este sino el otro miércoles que fue bueno fue un miércoles, el caso es que fui a la tienda y tuve que reponer algunas cositas que se me acabaron así rapidito se las voy a mostrar ya que bueno ya les hablé de este producto en el primer video para que las que están interesadas chequen este video y bueno es esta mascarilla la de Jasmine Anjena que hace maravillas esta mascarilla así rapidito, si tienen el cabello súper súper reseco la verdad es que se los recomiendo yo no puedo dejar esta mascarilla porque la verdad es que hizo un cambio totalmente en mi cabello así se mira el producto, es algo un poquito líquido el aroma es súper súper fuerte huele así como algo como tropical como exótico y también en el primer video yo les comenté que fui pues a la tienda y todo y la chica me dio este, una muestra de este producto que no sabía cómo se llamaba porque no le puso nombre ni nada yo me quedé así como bueno y cómo voy a saber cómo voy a saber el nombre del producto huele delicioso, riquísimo así muy fresco como tipo como también tropical pero muy muy fresco huele muy rico la verdad y bueno pues yo pensé, dije bueno ahora cómo lo ordeno cómo lo compro, no voy a saber porque estaba pensando comprar este producto por online porque no quería ir hasta la tienda porque me queda como unos 25 minutos sin tráfico creo pero también este dije, es la única forma porque pues no sabía pues cómo se llamaba el producto así entonces pues fui a la tienda chicas ah pero les quiero contar algo en el primer video este, hubo una chica que me recomendó este producto que se llama el de R&B me dice, estrellita te recomiendo este producto el de R&B te va a gustar y que cree, no me lo van a, no me lo van a creer pero cuando fui a la tienda de Lush esta prueba va resultando que es el de R&B y digo wow no puedo creerlo entonces pues está súper súper bueno porque me gustó muchísimo y pues lo quería comprar otra vez y la chica sin saber, este la que me comentó no sabía que, ni yo sabía que era el de R&B entonces se me hizo súper curiosa eso y bueno pues lo compré y aquí está y este contiene 3.5 onzas 100 gramos huele pues sí tropical, huele delicioso, huele muy rico es hacia amarillo y este solamente lo utilizo después de bañarme cuando mi cabello está húmedo solamente lo pongo en las puntas, en las meras puntitas y también aplico un poquito, un poquito más este, cuando mi cabello ya está seco lo puedo utilizar todos los días, solamente en las puntas porque, no sé, siento como que es un producto solamente como para para cuando está como que muy maltratado el cabello aquí dice que este, este producto es para hidratar el cabello lo revive, si tu cabello está súper súper reseco y también es un producto para el cabello para las que tenemos el cabello chinito bueno, porque el cabello chinito ese cabello, este tipo de cabello es muy muy reseco tiene que lo cuidemos más para hidratarlo otra cosa que les quiero compartir chicas que me llama mucho la atención antes de ir a la tienda pues yo empecé pues a checar en la página por online los productos y todo para ir anotando que es lo que quería y me llamó mucho la atención esta barra de jabón no, barra de champú más bien es una barra de champú que la única barra de champú que he utilizado es la de la acrolina que bueno, este video se lo voy a dejar en la caja de descripción ya que saben que la acrolina pues dicen que ayuda mucho para el cabello que crezca y todo eso y lo que me llamó la atención mucho de esta barra es de que es de canela y la canela ayuda para que el cabello crezca y bueno, por eso como que no sé me llamó mucho la atención y miren, aquí está la barrita de champú aquí está la canela y aquí les voy a dejar qué es lo que contiene y todo pero a lo que dice aquí ah, por cierto me dieron un catálogo de todos los productos este es especial del cabello tiene muchas cosas para el rostro también perfume y todo o sea, en la tienda Lush van a encontrar muchas cosas chicas pero este es el especial para el cabello y bueno, les voy a leer lo de la barra este del champú también contiene romero chicas y saben que el romero pues ayuda también para que crezca el cabello y contienen algunos aceites naturales y bueno, el precio está a $11.95 y me dijo la chica que duraba más de... me dijo como unas 80 veces esta barrita y bueno, luego les voy a estar diciendo mi experiencia y todo solamente lo he utilizado 3 veces y créanme que algo que me llamó mucho la atención es de que te deja el cabello muy, muy limpio y con tan solo así rapidito que te lo pases no tienes que pasarlo así bastante porque tan solo con un poquito con eso tienes también en la tienda de Lush venden como un tipo así como como una tipo como cajita de metal que la puedes poner para cuidarla mejor y todo no es necesario porque me dijo la chica que no era necesario comprarla y todo pero no sé, yo creo que después la voy a comprar que esta está en el precio $3.95 pero es mejor ir a la tienda porque yo pensaba ir a comprarla no pensaba ir a comprarla pensaba comprarla por online chicas y me costaba como unos 10 dólares ya con los taxes, con el envío y dije no, prefiero mejor ir a la tienda y comprarla y bueno, aquí me la pusieron la barrita y todo y la verdad es que huele delicioso esta huele muy, muy bien y bueno, como les digo es para que crezca el cabello para estimular el cuero cabelludo y bueno, pues vamos a ver si es cierto luego les voy a estar contando eso más adelante y bueno chicas, ya al final pedí también por último esta muestra que se llama Marilyn es un tratamiento para el cabello y bueno, este tratamiento es como para las chicas que tenemos el cabello claro o wearers el caso es de que cuando tienes el cabello claro ese tratamiento te va a ayudar muchísimo dicen que este tratamiento ayuda para que el cabello esté muy suave, sedoso pero para que el cabello se mantenga se mantenga y se haga más claro es lo que me llama mucho la atención solamente me dieron pues muy poquito yo ya me lo puse todo no huele así como que muy rico que digamos huele un poquito como amargoso más bien entre dulce y amargoso me da un poco el olor más amargoso y bueno chicas, ahí está casi no se llega a mirar bien pero bueno, yo ya me lo acabé era muy poquito lo que claro que solamente es una puesta y todo porque pues está muy chiquito pues lo que dan en la prueba bueno, depende de lo que te vayan a dar solamente como en un tratamiento pues obvio no vas a notar mucho la diferencia pero sí tengo mucha curiosidad porque como dicen que ese tratamiento más aparte te ayuda a aclarar el cabello y es como para el cabello para las uedas para el cabello claro y todo eso y bueno chicas, esto ha sido todo espero que les haya gustado si tienen alguna recomendación de estos productos bueno, pues me lo hacen saber aquí en la caja de comentarios para que cuando yo vaya a Lush bueno, pues los busque y también si tienen alguna duda de los productos me lo hacen saber también aquí aquí abajo en la caja de comentarios regálame un like si te gustó este video comparte el video también te invito para que me sigan en mis redes sociales en Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter y bueno chicas, yo me despido nos estamos viendo hasta el próximo video las quiero a mí hasta luego bye